¿Vuelan contra de papis has dicho? Si, si Pero de papis que de papis tu Que de papis, huarchi se lo digo yo Ya lo dije ayer Que no iba a jugar con Pet y yo, este año O sea, con este split al menos Este split, ojo, SPLS con split Bueno, ya veremos De momento no, de momento no De momento no Es que me pide un ojete de la jungla Y es bueno también Si es que hay tantos ítems buenos, tío Hay tantos starters buenos Si es que te puedes comprar Con AC te compras este, 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 este o este Y está bien, tío Están broken, tío, los starters, tío De verdad, o sea ¿Qué huarchiwil os voy a hacer, gente? Compradlo que os haga de las pelotas y funcionará, tío Eso es mi huarchiwil, ¿qué os parece? Uh, sal ya Mañana nuevo vídeo Huarchiwil, comprarlo que os haga de las pelotas Fin ¿Has visto lo que le he puesto a la mesa? No Míralo, tío ¿Qué dices tú? Que te está diciendo que le vendas algo, eh, al tío ¿Qué? Te está diciendo que no hagas las grandes o algo así ¿Pero qué pasa? Está mugeado el red este Joder, tío Hacemos las dos, tío Que no se raye un pelo, hermano Este no ha habido el juego, ¿verdad? No, entonces tendremos mucha presión en la línea Están ahí que en este asilo No la quiero ni tocar otra vez Habrá que tocarla Un poquito Joder, he perdido un puto arquero, tío Y este que hace nivel 1, tío Y reventado, gente Y me ha reventado ¿Qué haces subiéndose el muro? Hola, Julio, tengo puntillos y tal Pensar y pensar Dime cuál es la forma más original Para declararse a una persona Tiene que ser original Si se hubiera subido el freeze, tío No tengo ni puta idea, tío Le forzaba los bits gratis Mándale un nudo Bueno, esa es la forma original Unimir sin freeze da un poco de pena, la verdad No sé si tenemos tanta presión Que hemos conseguido dejar tal luego a ese tío ¡Qué pereas, tío! ¡Escríbele! ¡Escríbele! Tiene el final continuo Creo que tengo que gastar Bueno, voy a gastar el 3 por si acaso ¡Oh, no! Warchi ¡Escríbele una carta de amor! Gracias, supongo ¿Qué es lo que tiene, gente? Con ir con este starter No te pueden hacer eso, tío Tengo 15 de protección 15 de protección física Y 3 de flat pen, tío O sea, soy tanquísimo, hijos de puta Dejadme en paz Get me out Warchi, lo estoy pasando mal, tío ¿Qué vas a estar pasando mal? Te estás partiendo la puta cara He fallado en Blink 1, tío Bueno, he fallado en Blink 1, tío A ver si ya te las soleas una vez, ¿no? Ya, tío, pero he fallado Ah, bueno ¿Qué esperabas? Si eres malísimo Gracias por los ánimos Nada, qué broma, qué broma Es que confío muchísimo en ti En tu potencial como player Te has tenido un futuro Significa mucho bien de ti Lo sé, lo sé Eso te lo digo, tío Para que te anime, coño Y otra monedita Ay, fuck, no la he cogido Ay, fuck, no la he cogido Ay, fuck, no la he cogido Ya por ahí mucho ¿Muere? No 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 Tomar por culo Con el puto cohete, tú Hasta luego, coño No, no me he chocado con el muro, gente Se ha acabado el cohete El cohete tiene un límite de tiempo Tío, ha durado la vida Bastante que he llegado hasta ahí No esperaba ni llegar Tremenda paliza la ha pegado, la verdad Un extra par de ojos, ¿eh? No hay vida left de mí A ver ¿Es buena? Gracias, Warchi, tío Estás arrasando, tío Sí, tío No me lo esperaba, la verdad No No confiaba de mí Bueno, sí, sí, sí Gracias, tío Tengo que decir Uno para parecer un poco más duro, ¿sabes? Y decir, nah, tío, amarillo El orgullo, el orgullo Pensad que eres competencia, ¿sabes? No puedo... Sí, competencia Claro Así me ves, así me ves Claro Qué mal, ¿no? Claro La clave es decir claro todo el rato, ¿no? Parece ser Eres competencia Floja Pero competencia, sin el cabo, ¿no? Me lo pones muy a huevo, Julio, tío Me lo pones muy a huevo, tío Dejo que te luzca, sí Lo sé, lo sé Ya que te hago el stream al menos, ¿no? Déjame Pero tranquilamente Estaba troleando y me he muerto Tal cual Tenía beat, tenía ulti, tenía todo y me he muerto Por ello no esperaba que me metiera 90 por básico, pero Tenía que haberlo supuesto Vale, ha muerto el... Y mira, ha venido el Fenrir Y luego un Ra también, por si acaso Mira, amigo, Ra Voy a tirar ulti para llegar, que si no voy tardísimo O sea, yo tendría que ir súper bien, gente Y no voy bien, porque este pavo Literalmente... Bueno, este está muerto, ¿no? Sí, este está muerto Bueno, no, no Neza Mira, todo fuera ¿Venirá alguien aquí o qué? ¿Neza? ¿Neza? ¿Algo? ¿Tienes skills, Neza? Un jugador No No tenías kills, supongo No me he visto ni bits Mierda, no me he visto ni bits Watching or I can care No me he visto ni wine Y voy a hacer el gil y polla, tío Un aliado murió en la batalla Ahora es un más preocupante No han colado los mindgames ¿Sí? ¿Te han reventado? Tenía que blinquear para un lado porque el arturio iba a blinquear para el otro Pero no ha blinqueado para el lado que yo he blinqueado, ¿sabes? Ha blinqueado para el otro ¿Te han recteado entonces, podemos decir? No, me ha blinqueado la nemesis Pues eso es recteado, ¿no? A ti te han hecho un 2x1, tío No, no, uno contra uno Y luego ha venido mi mir, donde ya estaba yo muerto O sea, que está bien Pero ya estaba muerto ¿Qué tío le puedo forzar a Paul? ¿Qué asco de ahí? Puto bicho de este gente Necesito lifesteal, tío A ver, tendría que blinquear para un lado Para otro, ¿sabes? ¿Dónde vas? Necesito comprar ya los stacks Así que vaqueamos Compramos stacks Y volvemos Que estamos contra un tío Que se ha comprado Se está comprando Tau, tío, primero Este Kronos, en serio Joder, vaya loco ¿Te imaginas que mi funda hubiera estado aquí En el momento que tendría que haber estado? Yo no Y hubiera estado muy guapo Retreat, loco Que está yendo el Fendrix Con la puta tonelvisión ¿Muere alguien o qué? Que lo reventáis igual, ¿no? ¿Kronos aquí? Oh, no Full stacks Empezamos stacks, gente Empezamos stacks Este tío va con build early Nosotros vamos con build late Lo que pasa es que este ítem Le viene muy bien a él Mejor que a mí, incluso Pensad que este ítem A él le da resistencia física A mí también Pero el problema es que él es mágico Entonces no me renta tanto como a él ¿Sabes? Más sí Me entiendo muy bien Su toma de decisiones De ruta Por ejemplo Se ha salvado por los pelos Pero no me lo quites, tío Porque todo el mundo me quita la krill Es que necesito putas kills, tío Necesito putas stacks No estoy matando a minis No estoy matando a na Tengo 11 stacks todavía, tío Ahora he tirado el uno ya Porque lo veía venir Y no iba a hacer el robo aquí Esa mano armada Compraron unos rebotitos aquí, gente ¿O qué? Vamos a comprar aquí Ok, voy, voy Estoy de camino No Se te lo hace fácil, ¿verdad? No, es que me está viniendo el ra O no Sí Muchas gracias, tío Vale, con esos 59 besazos, tío Muchas gracias Sí, la verdad es que tiene mérito No te voy a engañar Tiene mérito Pero a ver, también debo decir que A ver, es comprensible Comprensible ¿Han visto? Puedes aguantar Puedes aguantar Tus instintos más Primitivos ¿Qué estás hablando, tío? Nada, que dice que aguanta más que conmigo Que con alguna pareja suya y sin sexo Es cierto, es cierto Es cierto ¿No lo haría tres corpos, gente, o qué? Buah, esto me ha pokeado mucho, eh La verdad es que no me mola nada Pero bueno, ahora tenemos ya esto ¿Qué cuánto nos cura? Una puta mierda, ¿no? La verdad es que sí Pero hace un daño decente ¿Qué hace el... El amigo Cronos en medio? ¿Qué hace Cronos en medio? Morir A ver, ¿qué damos? No, un Martutu, ¿qué ha pasado? Bueno, cosa que pasa Sí, ¿no? Me ha hecho un combo sin querer, tío Esto es acojonante, eh Fuck No sé, cuando un pavo quiere rollo en serio conmigo O solo quiere ver mi culito y ya PD, dame ideas para ganar el puntillo Gracias, guapo Bueno, 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 bueno La gente tirando aquí todo Ha sido ulti de Nemesis Bits de Nemesis Es bastante obvio, ¿no? Ulti de Fenrir Ulti de... No, bits de Cronos También han tirado de todos los cabrones estos Pero como putos locos, eh Sí, sí, mira, es impresionante Fidles al Cronos contra la pared Toma, ahí Pues a ver Depende de la forma en la que te hable Es bastante obvio, la verdad ¿Por qué? Ideas para gastar puntillos No sé ¿Tú sabrás? Es que los gastas Hostia, tú No voy a irme, si no me he mejorado Aunque tengan honra Si no Nemesis se va a reír de mi melee No quiero que eso pase Eh, Warchi, estamos empezando a decaer Sí, sí, sí Nos sacan pasta No me gusta Fixean, por favor No puedo, la verdad Es que Cronos va fideado A ver, va como yo de pasta y tal Pero no voy a poder matar a un puto Cronos No es obvio Bueno Voy a tirar cola ulti ofensivo y tal A ver A ver, van a venir tres personas Me van a matar y Me voy a enfadar ¿Sabes lo que va a pasar? Más o menos, ¿qué te parece? Bien, fixeas tú Estaba fixeando Eh, bien, bien Sí, sí, te he visto, te he visto Eh, pues depende del modo en que te hable Y se lo te habla No te he hecho ni un puto caso Pero me parece muy bien, ¿no? Pasa Pasa menudo No sé qué Supongo, ¿no? No sé ni qué estabas diciendo Pero bien todo Así que Eh, es que estaba contestando Una consulta monosa ¿Me querés ayudar? Puedo, puedo Vale, vale ¿Cómo sé cuando un pavo Quiere el rollo en serio conmigo O solo quiere ver mi culo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuándo sé cómo un pavo Quiere el rollo en serio conmigo O solo me quiere ver el culo? Refiriéndose al nube Supongo ¿Y qué le estás respondiendo en la pregunta? Porque es complicado Es complicado, ¿no? ¿Complicado? Yo creo que es bastante obvio, ¿no? No, no, no Si un cabrón, como que no A ver, Didi, Didi Yo creo que si un pavo Te está dando de una cierta manera ¿No? Bueno, puede ser Una fantasmada, tío O sea, no me jodas No me jodas, Julio ¿Cuántas motos has vendido tú? Yo soy un vendefotos ¡HERMANOS! ¡OJO! ¡Uño, lo voy a matar! Uno menos para ese pelito Bueno, pero ¿Vas a contestar algo o...? Eh... Pasan pa' aquí, ya está ¡Ah! Me están pelando, Warchi Ayúdame Pues... Voy a intentar tirar la torre esta, si te parece Ya ha venido un big gang de Neza Bueno, ya sabes Pásale el nudes Ha dicho Warchi Warchi Esa es la clave No lo sabes Porque puede ser un tío fingiendo que le interesa Ya está, tío Es lo que hay No tiene más O sea... Todo es una mentira Vamos a volver a descolpe en este Voy a fingir interés ¡YAS! ¡Vaya, vaytito, tú! ¡Venga! ¡Uy, socorro! ¡Cronos! ¡Me ha visto, me ha visto! ¡Mejos de puta! ¿Qué hace Warchi Warchi? Este tío ¡Socorro! ¡Aguanta! No he podido más, tío Ha tirado Blink la Nemesis Ulti Y se me ha tirado con la puta cabeza como un borracho, tío Bueno, así me lo crujío ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! ¡Me han seguido como putos locos, tío! ¡Bien forzado! ¡Uh! ¡Qué clean ese play, la verdad! Si, si, si el round te está... ¡Puro! ¡Aguanta, me Warchi! Estoy muerto Mensaje de apoyo ¡Buenas, buenas, Julio! Confío Pero si estás corriendo como un hijo de puta, cagado ¡Jabrón, si es que corren de mí! Ya, eh Voy a hacer el pill del equipo ¡Ay! ¡Me fallo a Warchi! ¿Por qué tan mal? No, no Ya, que tan mal La puta me está por el tal de alguien, tío Por favor, tío Es para luego que quede mucho más espectacular ¿Sabes si digo eso? Claro, claro Vale, vale Te pillo, te pillo al rey Tengo ulti, eh De hecho, voy a entrar con ulti aquí al medio ¡Ay, mierda! Tú, el coño me ha pelado, eh Mandaron un enemigo al más allá Un mapa de Cates, tú, de gratis ¡Oh! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Oh! Ay, este papo es síndrome, tío Joder, me va a matar ¿Qué coño haces, tío? ¿Te quedas o no se queda la wave, cabrón? ¿Qué ha pasado? El pavo, tío Se estaba quedando en mitad del NIS No voy a quedarme para otra wave Joder, tío ¿No es el crono? ¿Si te ha matado? Sí, tío Me ha matado, Warchi Me ha matado Mira qué lamentable Te ha baiteado, tío Te ha matado ¿Por qué coño me va a baitar un pavo Que no sabe ni abrir una puerta, tío Por favor, eh Ese tío es el bueno del equipo Oh, shit Estoy mortísimo, tío He troleado un montón Ah, he tirado Eso va a ser puto milagro Pero he troleado un montón No para de venir gente, tío Quiero llorar, tío Solo llevo dos horas de streaming, tío A ver Estás jugando conmigo, tío Son cosas que pasan Engajes del oficio Por favor contigo ya me han tenido ganas de llorar Sí Pero de emoción y eso Ah, vale Qué buen servicio, tío Y ni consultamos Ay, perdón A ver ¿Desde cuándo eres consultor del amor? Pregunto, eh Como dato No sé por llamar y eso Algún consejo para Los que pasaremos a Valentín solos Que no sean pajas Puede ver mi streaming si quieres Yo también lo voy a pasar solo según Warchi Así que ¿Y es cierto o no es cierto la pregunta? No sé, quién sabe Si es un streaming, sí No, no Lo pasaré con todos vosotros Exactamente Esa es la buena Esa es la buena Es eso de pasarlo solo Tú, este pavo me puede dejar en paz Con la puta mística al Arturo, tío Es que sí, no me dio un poquito de respeto, tío Que te solea ocho veces, cabrón Vale, ulti de... Ulti de Nemesis Bits de Nemesis también, creo que ha sido Ulti del Ra El Arturo es muy pesado Warchi, dile algo Nemesis viene a por mí como una loca, tío Quieren mi culo, quieren mi culo Estoy aquí Me hago in, me hago in Me aparezco de repente en forma de hoja ¿Me damos a este? ¿Qué es eso? Mandaron un minero dual más allá ¿Qué es uno ahora? Ya tiró en tres patras, Warchi Está recargando el cooldown, ¿no? ¿Están bucheando? Le puedes ultear, Neza Le puedes ultear, Neza Le puedes ultear No, le ulteas Un enemigo ha sido asesinado ¿Me estoy pegando esto? Si, anda por el cronios Ah ¡Ultea, puta guarra! No ultea la de Zila, tío No hace falta, no hace falta, no hace falta Sácame de aquí, tío A ver, ¿qué estoy haciendo exactamente? Pegarle a la torre mientras tú haces el mongolo Eso es lo que estoy haciendo O sea, deja de elegir Sácame de aquí y haz algo para que te pueda sacar, por favor, ¿eh? Que estás dando pena esta puta partida, tío Y otra partida que va tolagueado Va tolagueado, va tolagueado otra vez Otro big lucky game Ojo, hostia, está explotando, ¿eh? Otra vez, bastísimo Tu culpa, Gorch ¿Qué sensibilidad ocupas? Tien de ping otra vez, tío Pero no sé cuántos de país tengo 16.000 16.000 mis cajones tienes No sé, no sé cuántos de país tengo, la verdad Va a trayaísimo esto Ahora voy Voy a defender esto No puedo correr Mira tus fans que dejen de tirarnos la partida, por favor Va como lorto, tío Los servers estos van fatal ¿Qué es esto, tío? No sé qué hacer para lidiar con la nemesis esta, tío Supongo que tendré que tirar ulti defensiva y ya está Correr Ese Voy al fire, ¿eh? Sí, me gusta Vive solo Y con la foto que tengo de Gorch en mi dormitorio, tío Tía, tío, esto va demasiado mal No sé si voy a poder pegar al fire, tío Julio, no sé si puedo pegar al fire, tío Va muy mal Y de hecho esta gente parece que tiene vision Vienta aquí, vienta aquí Sí, sí, sí No, no tienen ojos en todos lados Mis latidos Tío, esto va como el mojete, tío ¿Qué? Esto va como el mojete, tío ¿Llevas críticos? Sí Tú ese otro puedes soldar Sí Lo que pasa es que me preocupa el Arturo que viene por el lado No, no No, no Joder, ya, ni un fire con esto, ¿eh? Este no está asegurando, tío Viene Arturo ya No, no Venga, se cúre de mierda, tío Cuidado, tío ¿Qué ha pasado? No sé, pero te han volado, ¿no? Un poco Es que tío, o sea, porque tira el puto combo cuando está al 30% de vida Y luego tira la ultilofa y al secure, tío O sea Joder, macho Vamos a robar a Arturo de un 1 Por encima de una zila Dile algo, tío Dile algo Algo no, por favor Estaba por decirle Wolfie o algo, pero No quiero que le siente mal a Wolfie, ¿sabes? Ha sido persecure todavía Ha sido peor Capitano, tío Se la ha robado un puto Arturo Un puto Arturo que va a 0-6, tío Lo único que ha hecho es darle al 1 en toda la partida y ha robado un fire Y ahora nos ha alargado la partida un ratito más Un ratito Ojalá fuera un ratito Un ratito solo, un ratito Vamos a hacer la gola, anda ¿Qué hace este pavo, tío? No la roba la gola, tío Hay un rabo en izquierda ¿Qué parte? Escuchadlos, no sé dónde está Hace, hace el gol Uy Los compas ¿Está esto? No Que guay si no se entere que ha aprendido de Starter El Blue Zone es una puta basura Muro, muro Gracias La verdad es que he probado el Blue Zone mejorado Y no me parece tan bueno como esperaban Parece que quita muy poco, tío Oye, van a venir a que pelear esto, ¿no? Están formando Oh Ojalá si me muero Que tenga que mejorar el Starter Ojalá si me muero Que comprarlo No creo Hay muchas perras por detrás, eh Sin Blinks los dos Nemesis sin Relics O sea, izquierda Sí Uf Te va a ir alguien, eh Va que te ir ¿Tú crees que vendrán? Vaya, te vas al tonto de la clase Te va a bailear Joder Ya A ver si ir demasiado rato A ver, aquí dos tontos Te va a ir la Nemesis Y la Nemesis te mata, sí Está el coño, está bien missing Vamos a perder la partida Gracias a decirla Ah, no, está aquí, está aquí Y yo, este dago me coge el culo, tío Y me mata, eh Está el Ra seguiéndome a uno Mira a ver si puedes hacer uno pa' uno No, me voy a pirar No, 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 no están pusiéndome Voy pa' allá Ahí hay un tonto logo, eh Lo he visto, lo he visto Biffle, Biffle, Biffle Warche haz algo Clique quiero, clique quiero Y apretando todo lo fuerte que puedo al botón Ahora chaseo al Raes, eh Chaseo al Warche, chaseo al Warche No, espera, me caro a este ¿Ha pasado con el tío que se ha curado toda la vida? Chaseo, chaseo al Warche Voy, voy, voy ¿Sigues un poco más? No tira a Beast, no tira a Beast ¿Qué críticos algún día o qué? Buena Warche Derecha, derecha, Warche Bueno, estamos tirando esto también ya ¿Hay minions allí? Sí Ok ¿Viene Nemesis? Nada, va a ir pa' allá O sea, no sé qué hace Está en el medio Vengo a ser mejorado O sea, que me da un poco igual Medio, medio, medio Tío, se me tira ahí encima Se mejora y ya está ¿Ve? Hasta luego Tú echa para atrás Que tanquea el invento ese Te lo juro, ¿eh? Cuidado que te ultéa el invento Clic izquierdo, Warche Clic izquierdo ese Está muerto creo en principio Clic izquierdo, clic izquierdo Cuidándole fuerte, tío Clic izquierdo ¡Que me rompe el ratón! ¡Va, vató, vató, vató! ¡Dale, dale ese, dale! ¡Me rompe el ratón, tío! Me apreta muy fuerte Al botón Opa, a este te hace falta Clic izquierdo Ah, estoy pegándole al Titana Ah, estoy más fuerte Que en el miembro Por viento Ah, de Warche Imparables ¡Dios, somos buenísimos! En este videojuego, ¿eh? Cuidado, cuidado Se estrelló la nave O sea, estrelló la nave En serio Joder ¡Dios, somos buenísimos! 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 Gracias.